Hola amigos de lo fascinante y lo desconocido, hoy vamos a ver un truco de supervivencia, una técnica de supervivencia muy empleada por los primeros exploradores que realizaban incursiones en la Antártida y en los picos andinos del Fukuyama. Vamos a ver cómo preparar un café mientras estamos por ahí por el monte. Hoy me he agenciado una cocina de lujo porque tengo día de descanso en un camping para trabajar y entonces pues os lo puedo mostrar con todo lujo de detalles, aunque recordad que esto es mucho mejor cuando lo hacéis en plena naturaleza, por favor no lo intentéis en vuestras casas, puede ser peligroso. Como por ejemplo que se te caiga el hígado, boca, o sea, así como por el... Necesitaremos un hornillo como este de alcohol, que dice tatonca, se llama. Pues un hornillo tatonca lo vamos a necesitar con combustible, combustible alcohol de quemar. Necesitaremos un recipiente como este en el que poder calentar agua en el hornillo. Este lo tenemos lleno de agua y necesitaremos una taza. En concreto esta taza tiene una tapa. Es una taza que se tapa. El ingenio humano. Tiene unas cosas. Y importante, una cuchara. En este caso tenemos un exponente de la cuchanedora, un cuchanedor o una tenechara, podéis llamarlo como queráis. El caso es que es importante que la utilicemos por este lado. ¿Qué más necesitaremos? Necesitaremos un mechero para encender el hornillo y necesitaremos también la tapita del hornillo. Quiero que sepáis que durante todo este rato en el que he estado hablando sin que se me viera la cabeza, con la cabeza cortada, era totalmente intencional. Es una técnica de grabación muy vanguardista que se llama cut off the head, open the heart. Paso 1. Encendemos el hornillo con el mechero, con cuidado de no quemarnos el pelo. Entornamos el hornillo, ¿vale? Para que el alcohol... ¡Ah! La pata se... Bueno, eso ya lo solucionamos. Bien, así. ¿Veis? Muy fácil. Ahora le ponemos al hornillo... ¡Ah! ¡Maldita sea! Remontamos el hornillo, no nos dejamos vencer por la adversidad, persistimos en nuestras intenciones y volvemos a colocar esto que se nos vuelve a caer, pero en este caso aprendemos de nuestros errores. Ponemos aquí una pata, se nos vuelve a caer, pues seguimos haciendo aquí el ridículo. Y ahora colocamos el agua. ¡Ah! ¡Mierda! Está saliendo todo mal, esto no tenía que ser así. Dadme un momento. Cuando... Precisamente cuando aparecen todas tus debilidades es cuando precisamente puedes mostrar fortaleza, ¿no? O ejercitar tu fortaleza. Es que esta no encaja. Y nos aseguramos de que estén bien montadas o aseguradas, o por lo menos dos de tres, ¿vale? Entonces sí, lo que vamos a hacer es primero encender el hornillo. Vamos a probar a hacerlo en otro. Si las cosas no funcionan de una manera, pues intentamos hacerlas de otra manera diferente y puede ser que funcionen mejor. Bien, volvemos a encender el hornillo. De esta manera ya tenemos el fuego. Ahora colocamos las patitas. Si es que las prisas. Y ahora colocamos el recipiente con el agua. Bien, mientras esperamos podemos ir haciendo otra parte muy interesante del proceso, que es poner lo que hay dentro de los sobres. Esto, ¿vale? Lo vamos a meter dentro de la tarta. Tal que así. ¿Lo veis? ¿Eh? ¿Lo veis? Bien. Todos los sobres que eches en la taza son sobres que luego no tienes que cargar mientras estás caminando. Son todo ventajas, ¿no? Porque esto es una maravilla. Entonces, este hornillo es muy... Bueno, hornillo o quemador de alcohol es muy ligero, ocupa muy poco espacio. Yo lo llevo guardado aquí además dentro de la taza. El alcohol que utiliza es un combustible muy barato que podéis encontrar además en cualquier sitio. Bueno, pues como experimento no está mal. Yo si vais a hacer cosas así sencillitas lo recomiendo. Oye, para comer algo caliente de vez en cuando, tipo pues no lo sé, una lasaña de boletus con avena, fideos chinos y es pues como comer así como una plasta, ¿no? Indiferenciada. Es muy especial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es primero comprobar que el agua está efectivamente caliente. Seleccionad uno de vuestros dedos, uno que uséis poquito, que no vayáis a echar mucho de menos, e introducidlo en el agua, pero así visto y no visto, ¿vale? Muy rápido. Así. Así. ¿Ves? Quema. No vamos a coger el recipiente con las manos mientras hay llamaradas. No. Primero vamos a extinguir el fuego con la tapa. La deslizamos suavemente, tal que así. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a otra técnica muy sofisticada para poder coger el recipiente sin quemarnos, ¿de acuerdo? Y es la siguiente. Por favor, atención, no lo voy a repetir, lo voy a hacer solamente una vez. Estirad vuestras mangas, ¿de acuerdo? Estirad las mangas de esta manera, que no se vean ni los dedos ni nada de nada. Y ahora, con mucho cuidado, coged el recipiente. Cogedlo bien, porque como se os caiga el agua hirviendo por encima, no veas tú la broma. ¡Oh! Bueno, no, no me está viendo nadie. Acercamos lo más posible la taza al recipiente, lo cogemos así con los dedicos y vertemos el agua dentro de la taza. Y una vez que hemos concluido este proceso, volvemos a sacar los dedos porque los necesitaremos. Cogemos la tenechara o el cuchinedor. No, no es un cuchinedor, es una tenechara o cuchinedor. Bueno, da igual. Y removemos haciendo círculos concéntricos, ¿de acuerdo? De esta manera. Removemos haciendo círculos de manera que aceleramos las partículas que componen la mezcla y entran en un proceso irreversible de disolución. Y ahora, para que no se nos enfríe el café, lo tapamos y nos lo llevamos a la mesa mientras dejamos aquí que el hornillo se enfríe. Nos lo llevamos a la mesa, intentamos disimular porque desde aquí sí que hay gente que nos puede ver. Y ahora ya podemos disfrutar de nuestro café. Ya sabéis, café con leche, tres en uno. No lo intentéis en casa. Está rico. Está rico.